Yo te amo, yo te amo y en la roja me cantaré Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Ay, Chabalama, quien nos perseguía, y en este caballo Ay, Chabalama, el Chabalama, quien nos perseguía, y en este caballo Ay, Chabalama, el Chabalama, los carros del faraón Ay, Chabalama, el Chabalama, el Chabalama, el Chabalama